El Centro de Huracanes del Pacífico Central informó que el huracán LANE ya alcanzó la categoría 5, la máxima posible, además de que el meteoro continúa acercándose a OVAY amenazando con provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. Meteorólogos advirtieron que, de acuerdo con los pronósticos de su trayectoria, LANE pasará muy cerca o sobre las principales islas OVAYANAS entre el jueves y sábado. A las 6 horas, GMT, de este miércoles, LANE se ubicaba a 860 kilómetros al sureste de Honolulu, avanzando con vientos de 260 kilómetros por hora. Las autoridades emitieron avisos de huracán para la isla grande de Hawaii, la más grande del archipiélago, Maui, Lanai, Moloka y Icaolaue, Olaue.